Esa cumbia que nos pide el buen Beto Vásquez, una de las rolas que hicimos allá en Cholula. Baila la nueva cumbia. ¡Gambao! ¡Vámonos a bailar! ¡Cumbia! ¡Gambao! Y con estas rolas me gusta, me encanta, porque con este tema se sacan los pasos prohibidos todos los buenos bailadores de Puebla. Para mi Tania, para mi Callejón Solidero TV, para mi dulcecito Martínez. ¡Vámonos a bailar! ¡Todo el mundo es del sabor! ¡Cumbia! ¡Vámonos a bailar! ¡Panchito! ¡Cumbia! ¡Vámonos a bailar! ¡Panchito! ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Cumbia! ¡Sabroso! ¡Como te soy! ¡Qué, qué, 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 qué sabor! ¡Cumbia! ¡Qué sabor! ¡Cumbia! ¡Pero qué sabor! Cumbia, 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 cumbia. Así, así, como te sé, cungia, para Jimmy y su pequeño Eric, en su canal de chuchis, cungia, cungu, 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 como te sé, vamos a verla, calle Consolidero TV, sacala a bailar, sacala a bailar, sabroso, cungu, 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 cungu. Cungu, 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 cungu Para Limito y Coni Dulce, Chaparrostro, para Luis Caldo Siempre, Pumbo, Fajoso Papá, Cumbia, Ven a Gachito Perrón, Ven a Gachito, esa cumbia va dedicada, vamos a invitar a bailar, a los Youtubers, si, vamos a bailar Luis Caldo, vamos a bailar, Sonidero Latino, ahí está mi chula Tani, nadie la salga a bailar, ven a mi, mi Panchito, Viene la cumbia, en el sabor, 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 Cumbia, de las almanchas, que baila mi bebé famoso, este noce, Panchito, con exterior Max 98.1, Cumbia, sensación Coca, la raza, para mi gente en Chonaca, famoso Quinto, Montito, Ese tema para bueno y la fuerza estela, salsa de bebé, sa, 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 la cumbia de las armónicas para Mickey, los voz 80, contigo, venga mi famoso, ahí está la tortuga, la tortuga, y mi compadre me trajo lo nuevo, así, así, se va, se va la cumbia de las armónicas, sabroso, sabroso, bueno mis amigos que bonita rola.